En UVM, trabajamos con una sola pasión, prepararte mejor en aquello que te apasiona. Por eso desarrollamos nuestros planes de estudio, de acuerdo a las necesidades de la vida profesional. Para que funcionen hoy, pero también mañana, y en cualquier parte del mundo. Con este empeño creamos más de 100 programas académicos, respaldados por la red de universidades más grande del mundo. Viva siendo lo que más te gusta, con una preparación de clase mundial. UVM, tu preparación, nuestra pasión. Ya están los 10 y me finalistas de Una Idea para Cambiar la Historia. Conoce a uno de ellos. La idea es un pigmento fotorminiscente que toma los rayos solares e ilumina las carreteras por la noche. Al absorber los rayos solares, por la noche se ilumina por sí misma, no requiere de una energía externa de electricidad. Es totalmente sostenible, no requiere de ningún mantenimiento y eso lo hace mucho mayor atractivo. La idea de este pigmento es para desarrollar carreteras inteligentes y sostenibles. Para que la gente tenga una mejor visibilidad y tenga mayor seguridad al manejar. Entra ahora a tuhistory.com, barra una idea y vota por tu preferido. History presenta Una Idea para Cambiar la Historia. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Presentado por Epson. Exceed your vision. Necesito de tu ayuda para cambiar la historia. Ingresa, conoce mi idea y vota por mí.